Está con nosotros Iván Noble, llegamos a la reflexión. Gracias por venir Iván. Por favor, al contrario. Qué feo que es escucharse, por eso nunca, por eso no voy a pocos programas. Claro, para escucharte. Eso no es el único momento donde me escucho, donde me escucho cantar. Nos hace muy feliz, nos hace muy feliz escucharte, así que es algo muy personal. Sí, no, escucharme cantar, digo. Sí, sí, escucharte cantar. A nosotros nos gusta escucharte cantar. Estoy escuchando a Patri. Después te voy a hacer otra pregunta sobre esa primera parte de Los Caballeros. Pero quiero sumar un poroto. Yo sí que le pregunté a Néstor Hugo Basilota, creo que fue la primera vez. De verdad. El creador, el fundador, el dueño de Guaymallén. Si sabía que su marca estaba nombrada en una canción de Caballeros de la Quema en el año 93. Principios del menemismo, donde ya se empezaba a sentir la pobreza. Especialmente en los barrios conurbanos, donde Iván Noble es proveniente. Y la vida se hace demasiado puta o demasiado larga con un Guaymallén de escena. Y el tipo dijo, sí, sí, estoy al tanto. Vos sabés que un par de veces cruzamos mensajes por Twitter. ¿Con Basilota? Basilota. Cabiar. Ambos grandes tuiteros, ustedes. Eso no habla bien de nosotros. De él habla bien sus alfajores. Bueno, había un rito en esa época, en los noventas cuando tocábamos, un rito que fue creciendo, que empezó como un... Calculo que, sin querer, alguien que en algún, yo no sé si fue un arpegios, o andás a ver que un diantro... Un diantro. Claro. Tiró un Guaymallén en el momento de la canción. Ah, mirá. Y a partir... Y yo me lo comí. O sea, lo levanté y me lo comí. Lógico. Y a partir de ese momento, cada vez más seguido, cada vez que tocábamos Patri, tiraban Guaymallén. Y hubo un momento, quiero recordar, por ejemplo, que en obras, no el que vamos a hacer en el 22, sino en el obra de esa época, en las obras de esa época, era como una lluvia de alfajores que caían al escenario. Y, por supuesto, se lo comían los plomos mientras nosotros tocábamos. Ahora hay unos triples que eso te pega y mata. Claro, y como un cascote. Me siento un Leisman. Leisman. ¿Y qué hablaban en esas charlas con Basilota? Es que no los conocíamos, bueno, nos escribíamos, pero no, este... En pública la charla. Si estaba la canción, sí, sí. Me encantan tus alfajores, a mí tu música. Claro. Estaría bueno que manden para el camarín. Lo voy a escribir. Ojo. O no. O para que el 22 en obras hagamos el ritual al revés y cuando llegue esa canción, los plomos hagan suelta alfajores para la gente. Se recopa aparte, él se recopa. Sí. Si le pedís para causas sociales, comedores, todo, siempre manda. Sí. Bueno. Incluso, una vez lo entrevistamos y nos mandó caja para comer acá con los trabajadores. A mí los dulces de leche me parecen una gloria. Y los de fruta. Los de fruta. Ahí ya tengo mis reservas, no con el Guaymallén particularmente, sino con el fajor de fruta como institución. Bien, un joven Iván Noble, 1993. A ver, más o menos para ver cómo andaba del alma. Jodido noviembre, primavera negra, domingo muerto. Muy abajo. Jueves cobarde. ¿Qué había pasado ahí? Prendes la radio y boca es un desastre 2 a 2 con Mandillú. Eso podría ser. Eso podría ser ahora. El domingo que viene. Copa Argentina, todavía. Yo suelo decir, y lo dije acá varias veces, que Caballero de la Quema, a mi gusto, es la banda que mejor interpretó esos años por la crudeza, por tus letras, por tu forma de decir, que sabés que te lastimo particularmente, me gusta mucho cómo escribís. Pero si hay una banda que cuenta qué pasó en el conurbano, por la curiosidad especialmente de los dos primeros discos, el tercero un poco también, es Caballero de la Quema. Sentís eso vos, que pudieron contar un montón de todo eso que no se contaba en los medios de comunicación, que no salía de ningún otro lado y que por eso la gente también empezó a participar de los recitales, como una forma de descargarse de ese sentimiento horrible de no pertenecer. Yo creo que toda la banda, o la mayoría de las bandas de los 90, éramos, no quiero subirme al banquito pontificador y decir, éramos los portavoces, pero creo que éramos, de alguna manera, éramos como la, si querés, la correa de transmisión, una de las correas de transmisión culturales del caldo que empezaba a hervir, sí, en el conurbano. Supongo en Capital también, no tengo autoridad ahí, pero nosotros éramos de Morón, ensayábamos en Morón, almorzábamos en Morón, cenábamos en Morón, y en Aedo, y en Ramos. Nuestras primeras shows, toda la primera época de shows fue en un circuito que había en el oeste, y estábamos mucho en la calle, teníamos veintipocos años, callejeábamos, y a mí siempre me interesó, siempre me interesaron las canciones que por lo menos tenían la pretensión de pintar la aldea, ni mensaje, ni nada, pintar la aldea. Y la aldea estaba podrida. Y la aldea estaba... O a punto de podrida. Claro. Y por lo menos estaba cariada, ¿no? Había una carie ahí. Lo que pasa es que en los primeros 90, después cuando uno vuelve a leer historias, viste que había una sensación ambivalente, porque por un lado sí, la gente empezaba a quedarse sin laburo, empezaba la proliferación de parripollos, remiserías y pancherías. Los laburos eran muy precarios, nosotros mismos teníamos laburos súper precarios, pero mientras tanto todavía algunos, qué sé yo, viajaban un poco más seguido, nuestros viejos incluso, ¿no? O sea, toda esa ilusión del uno a uno, que es lo que para mí le permite a Menem ser reelegido, vos porque me sabés que... ¿Cuándo fue la reelección de Menem? En el 96. En el 96. Bueno, esos años se empezaba a generar ese caldo bravo, pero mientras tanto las cosas en apariencia funcionaban. Lo que sí pasaba, paralelamente a eso, o como condimento espantosamente fundamental, era... Estoy pensando en todos los festivales en los que caballeros participamos, con los Piojos, con la Renga, con la Bersuit, con todos tus muertos, todos los festivales de la Correpi, los festivales por Bulacio... 20 años de Madres estuvieron. Claro, ese show fue para mí más adelante, pero sí. Sí, eso fue en el 96. Ella tenía la canción Madres. Claro. No. ¿No? No, la hicimos a partir de conocer a las Madres ahí. Yo la conocí a Ebe y a Nora, y bueno, ahí, porque hicimos incluso algunas notas juntos. Bueno, eso sí pasaba. Había una violencia institucional policial. Bueno, mirando la tele hace 18 segundos. Había mucho de eso, ¿no? Sí, violencia institucional había y es lo que se... Y también una violencia social, ¿no? Vos relatás mucho de eso. Capaz que pasó mucho tiempo y lo tenés más difuso, pero si vos vas a cantar las canciones y las estás ensayando. La letra habla también de que hay como una cosa de pobres contra pobres, ¿no? Sí, claro. No es solo una violencia institucional. Es una violencia que estaba en el ambiente, que era de gente común, ¿no? Se palpa... Digamos, el lado B del menemismo... Si lo querías... Si tenías ganas de verlo, lo espiabas fácil. Claro. Mientras hablo y te digo de Conurbano, también pienso que en Capital... Para mí fue una gran influencia, por ejemplo, para caballeros. Siempre nos preguntan por las influencias musicales y siempre hablamos de Sumo, Los Redondos, que sé, todos los que escuchamos. Lou Reed, los que escuchamos todo el tiempo en la sala. No sé, El Rey, Tom Waits, cosas... Y pop, cosas que por ahí no necesariamente se notaban, pero que nos escuchábamos todo el tiempo. Ahora, también había... A mí me gusta siempre mencionar, en términos de lo que estamos hablando, por ejemplo, de lo que significó las cerdos y peces, ponerle. Como también, como un lugar donde uno iba y encontraba lecturas que te despabilaban, que te ayudaban como a mirar las cosas de otra manera. Yo me acuerdo de una entrevista que te hacen a vos. Creo que es en Rick de Sims, que te hace una nota. Vera me hace una nota. Ah, Vera. Enrique me hizo una mucho tiempo después, en otra época de la revista. Creo que esa es la que leí yo. Sí. Que vos decís que los rockeros reptan mientras los tangueros vuelan, una cosa así en las letras. No, no me acuerdo. Puede ser. Sí, puede ser. Mati se acuerda. Como uno... Yo era muy fanático de Los Caballos Veracuemos. Un día me habló en Twitter y yo dije, no puede ser, me está hablando de Iván Noble. Pero yo no soy cholulo, ellos lo saben. No, no, no. No. Pero nada, es como que te hable la persona que escuchaste tanto. Y aparte yo nunca ni quise estudiar periodismo. Entonces, el que quiera estudiar periodismo ya está un poco más consustanciado con que va a conocer de alguna u otra manera en algún momento de su vida a sus héroes. Pero yo he andado por otro lado. Estudié a los 27 años periodismo. Y de repente un día me lo cruzo de este en Twitter, me contesta y no sé, ¿qué? Y me empieza a seguir y digo... El pequeño Matías. El pequeño Matías. Mirá que había... Mirá que hay ilusiones para hacerse, ¿eh? Que me gustaban mucho Los Caballeros. Para mí porque, de verdad, eran... A mí también me gustan mucho Los Caballeros. A mí me gustan hoy también, claro. Me gustan más ahora que antes, incluso. Sí, ¿viste? De verdad, ¿eh? Porque esto puede parecer como que es para vender entradas. Pero de verdad. Yo creo. Pero tampoco es tan loco. O sea, una banda... Nosotros dejamos de tocar 17 años. Un montón de tiempo. Es decir, bueno, hay una generación entera que nunca nos había visto o nunca nos vivió todavía en vivo. Cuando volvimos a tocar juntos esporádicamente, que es como lo estamos haciendo ahora, aunque ahora... Porque siempre la consigna fue cuando nos volvimos a encontrar y nos reconocimos, nos reencontramos, nos disculpamos. Un poco más viejos. Sí, claro. Más viejos, más mañosos, pero más sinceros también. Había alguna que otra cicatriz por lamer. No eran muchas igual. Pero habían sido muchos años sin vernos, ¿viste? Sin vernos, literalmente, nunca habíamos vuelto a estar en una habitación todos juntos. Por ahí uno con uno, sí, se encontraba. Y bueno, eso fue antes de tocar en el Estadio Único de la Plata en 2017. Que ese fue el primer reencuentro. Y después se sucedieron cuatro o cinco y lo único que nos dijimos fue, che, juntémonos cuando se nos dé la gana. Ok. Ni cuando no haya, cuando no haya, no, de ninguna manera. Y eso viene pasando. Lo que pasa es que a partir del año pasado pasa más seguido. Y ahora, después de varios shows juntos sobre el lomo, el año pasado hicimos una gira, arrancó en el Luna Park, hicimos siete o ocho ciudades y terminó en el Gran Rex. Queremos hacer un show distinto. Y yo es lo que siento de verdad, que es mejor banda. Porque son muchos años de oficio. Incluso técnicamente las posibilidades son otras. En los noventa las bandas hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Lo cual es muy romántico y es muy loable, pero suele sonar como el orto, digamos. Claro. Qué lindo igual. Hoy lo hablamos en Twitter sobre Manuas y Gas. Y lo lindo es que suene mal también. Pero es que no es que queríamos que suene mal, ¿eh? No, no, pero lo lindo es eso. Digo, que el sonido es muy... Había una cosa pasional y aguerrida. Y en términos futboleros raspábamos, íbamos al pasto, pero estábamos acostumbrados a jugar en la cancha de Midland, ponele. O sea, no era un billar, ¿viste? Donde jugaban. Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo esto. Los guitarristas... Es así, las bandas empezaban. Y en cuanto juntabas una guitita, el violeta se compraba en Marshall, ¿viste? El bajista se compraba una heladera de esas. Y claro, ya el volumen era otra cosa en la sala de ensayo. Y la sala de ensayo eran o garage o habitaciones. Claro. No estaba bueno tanto. Como mucho, no compraba un Jure, que era un micrófono que sonaba un poco mejor. Pero teníamos equipos de sonido. Entonces, competíamos con dragones, con guitarristas, que en general hay gente que está totalmente chiflada. O al menos lo estaba en los noventas, en términos de volumen y eso. Y nosotros, para escuchar, gritábamos. Claro. Entonces, no es que solamente intentamos... Yo hablo por mí. A mí me gustaba escuchar a Luca cantar. O a Joy Cocker. Pero no es que solamente trataba de cantar así. Es porque si no, no me escuchaba. Nunca olvidaré el día que fuimos a grabar el primer demo. Ni siquiera el primer disco. El primer demo. Y me puse los auriculares como ahora. Y me empezaron a pasar la pista. Y yo canté. Y dije, esta es mi voz. O sea, era la vez que me escuchaba bien. ¿Qué tenía el demo? ¿Dos canciones? No, tenía... Es lo que después fue nuestro primer cassette independiente. Primavera Negra. Tenía cuatro al principio. Y después tuvo seis. Ah, claro. Mi hermano lo llevó a tener ese. Alguien me lo mostró el otro día. ¿Carlito no estaba? No. No. Estaba Primavera Negra, que así se llamaba el cassette. Estaba Buenos Aires, esquina Vietnam. Y algunos temas que después no tocamos nunca más, me parece. Y ahora para el 22 en obras, ya llegás con sonido, inergo, no sé. Sí, ahora es otra historia. Ya estás como machito. El tema es que no se pierda el otro, que no se pierda la pasión. Lo cual siempre es un desafío porque estamos muy contentos, estamos muy felices de tocar. Cada vez que nos pasó en estos años, Lulapar, Cacosquín, Malvinas, Argentina, algún que otro festival que hicimos, el estadounidense, siempre bajamos muy felices del escenario. Que suena bien. Que suena bien y que estábamos contentos, nos bajamos con la sonrisa, claro. Pero siempre es un riesgo una banda añeja. Es un riesgo, digamos. Sobre todo si no estás en permanente actividad. Porque todas las, no todas, pero muchas bandas, por ejemplo, La Renga, ponele. Claro, claro. Nunca dejamos de estar juntos. Estás entrenado. Entonces estás entrenadísimo. Claro, claro. Nosotros cada vez que tenemos algo, tenemos que volver a entrenar. Y que estás frío. Y los primeros, muchas pretemporadas, digamos. Claro, claro, hay que mover de a poquito. Pero estamos bien. Y esta coyuntura, como compositor, te digo, como artista, ¿te saca algo de ganas de poner lápiz en el papel y escribir sobre esto? ¿O es más, está todo tan burdo que ni siquiera dan ganas? Empieza a pasar que sí. A mí me empieza a pasar. De hecho, desde hace tres, cuatro meses, nos estamos empezando a mostrar cosas entre nosotros. Música, letra. Incluso cuatro o cinco cosas que ya nunca las tocábamos ni las grabamos todavía, pero tienen música de letra. Como maqueta. Están componiendo, están componiendo. Sí, pero yo soy muy cagón ahí. Yo soy el más cagón de todos. O neurótico, por lo menos. Porque lo que pienso es que las bandas que tienen una historia, te pueden gustar o no, digamos. Pero cuando ya tienen una historia y cierta, por favor que se entienda esto con comillas muy grandes, cierta leyenda. Cuando hacen canciones nuevas, no hay chance de no competir con todo el anclaje emocional que la gente que siempre te escuchó tiene. Entonces, mi neurosis dice, ¿qué vas a decir de nuevo? ¿Cómo haces para que la gente que por ahí pone play y se emociona con Patri, se emocione con algo nuevo? ¿No nos estaremos mordiendo la cola nosotros mismos? ¿No será con una versión? Y la respuesta es, qué sé yo. Está chiquito. La respuesta es, qué sé yo. La realidad te está ayudando un poco. Y la realidad ayuda. Te está dando un empujón. Pero sí, pero también yo quiero ser ahí un poco honesto porque cuando nosotros escribíamos con Caballero las canciones que, de vuelta, intentaban pintar la aldea, nosotros éramos protagonistas, estábamos como en la trinchera. ¿Y en qué sentido? Viajábamos en el Sarmiento, íbamos a los festivales de la Correpi, nos levantaba la cana en Racias, en Morón. En las, digamos, éramos pendejos, que no te digo que cenaban Guaymallén, pero Super Pancho sí. Sí, le estaban viviendo. Sí. La verdad es que ahora, y ahora sí voy a hablar por mí, yo soy un señor perfectamente burgués, tengo 56 años, y entonces no quiero caricaturizar eso. Yo no sé cuánto puedo pintar de esta aldea siniestra. Puedo saber que es siniestra, puedo ver muchos vasos comunicantes con los 90, pero no me puedo poner en, no estoy poniendo el cuero ahí. Claro. Como por ahí lo pone el cuero un pibe de 20 que tiene una banda de rock, punk, trap, o lo que sea. Esos pibes son los que están hoy en la primera línea de fuego, digamos. La verdad, yo, por supuesto, tengo una mirada crítica sobre todo lo que está pasando, por supuesto me interesa la historia argentina, la leo cada vez más, pero mi desazón, digamos, o mi desencanto está tamizado por la edad y por mi condición hoy día. De todas maneras creo que se puede escribir igual, tal vez de otro lado, pero entendés, yo no puedo escribir hoy, tal vez, Buenos Aires a diestra, cretinos, Buenos Aires pega por la espalda, muy bien, quién pega primero, voy a moquear a los dadores de razia, porque yo no estoy en la calle hoy. Claro, estoy en esa esquina, yo no es Vietnam. No, exactamente. Claro. Como dice Andrés, yo tengo mi Vietnam personal, uno va teniendo Vietnam personales, que después de los 40 o 40 y pico ya hasta son batallas más difíciles todavía. Y además yo, en los discos solistas que hice, que hago, me acostumbré, y no me arrepiento ni mucho menos, no lo veo como un demérito, pero me acostumbré también a pintar la aldea de los huesos para adentro. Total, eso también es más tu carrera solista. Te quería consultar por las referencias culturales de las canciones, que tienen nombres propios, cartografías, lugares, me interesa porque vos haces como una especie de actualización doctrinaria, por ejemplo, nombrás en vez de Sid Vicious, decís Amy Winehouse, ¿no? Me acuerdo incluso, eso ya podría saberlo porque creo que fuera el mío, incluso te podría decir, saliendo a ver qué pasa en el barrio, que era Maradona en alguna esquina, me acuerdo que en un momento vos dijiste incluso Batistuta, yo porque tengo memoria, y ahora estás diciendo un mini Messi. Sí. ¿Alguna vez nombraste a algún otro futbolista que se me esté escapando? En Mar del Plata cuando tocamos con Caballeros, qué magobo de mierda, ¿no? Pero en Mar del Plata cuando tocamos con Caballeros, creo que dije un Divo Martínez. Claro. Claro, porque es, y algún Maradona en algún potrero, la frase original, y me gusta eso que haces, como haces como una actualización a estos tiempos de esos... Sí, porque... Esas marcas de época, digamos. Sí. Tampoco son una planeada, ¿sí? Pero me gusta jugar con eso, porque hay como un refresh por ahí de lo que va pasando. Otras cosas no, otras cosas son imposibles. El otro día había una que pensamos. Ah, por ejemplo, Romul y Remo, que es una canción que es una lista de deseos, canción que me llevó a tribunales. ¿Por qué? Por el cáncer de los huevos de los Galtieri y los Macetas. Claro, te acordás que... Que le dijiste Nico en Sábado Bus. En Sábado Bus. Ahí te llevó. Un brindis. No, pero fue antes de eso. Ah, antes de eso. O por ahí eso lo detonó. Claro. Eso lo detonó, pero... No, porque el aporte fue un hit, fue el primer... Fue el primer corte, el último disco Caballeros, Caballeros se lo escuchaba mucho. ¿Y bajo qué concepto te llevó a tribunales? Apología de la violencia, creo. Un familiar de los Macera. Una Victoria Villarreal. ¿Sabés quién era el abogado? ¿Quién? ¿Quién? Y aparte yo tuve que ir a la audiencia de mediación. O sea, yo fui con el abogado de Sony, porque la petición era, la querella era hacia mí como autor y a Sony, que en ese momento era BMG, como los que estaban difundiendo la canción, digamos. Entonces pedían sacar la canción del disco. Claro. Un montón. Nos juntamos con Pablo más, pero que el abogado de Sony, de BMG. En ese momento me dijo, esto es absolutamente, es un delirio lo que están pidiendo, pero tenemos que ir, yo te aconsejo que vayamos a la mediación y que digamos que de ninguna manera y que esto es libertado de... Mirá, yo creo que fue algo muy parecido a lo que pasó con Dylan en Cosquín Rock. Sí. Muy parecido. De hecho, cuando le pasó eso a Dylan, yo lo recordé. Lo que pasa es que imagino que Dylan no llegó a tribunales, espero por él. Y no había un tema para sacar de ningún disco. Claro. Fue un cover que hizo. Y vos sabés que fuimos a tribunales, nunca me olvidaron. Aparte cantó Señor Cobranza, ¿viste? Claro. Bueno, llegamos y estaban, la media hora nos hace pasar y estaba con mi abogado y estaba uno de los maceras con su abogado que era el hijo de Bussi. Mirá. Mirá. Pero el que terminó siendo candidato de mi ley. Sí. Toda esa gente nos está borrando. ¿Fue en Tucumán? No. No, no, fue acá en Bussi. En tribunales. No, digo que fue candidato. Ah, sí, bueno. Claro, sí. Y bueno, y después del tema que sonó mucho, fue el primer single de ese disco, me acuerdo que estuviste invitado en Sábado Bus y había que brindar y todos levantaban su copa por algo. Y todos decían por la felicidad, por que mañana puedas encontrar el amor. Claro. Y él te dijo, por un buen cáncer en los huevos, lo que te dio y no más era. Sí. De eso me arrepiento un poco. ¿Por qué? Porque a la distancia me parece un poco sobreactuado. Puede ser. Puede ser. Pecado de juventud. Pero también hiciste que otro público conozca eso, que capaz que con la canción no había descubierto toda esa parte tuya. Puede ser. No me arrepiento de lo que escribí, ni me arrepiento. Hoy en día la cantamos. De hecho, la cantan esa parte. Sí, obviamente. Mi argumento era, mirá, si no hay justicia. Claro, era otra época. Si no hay justicia. Quiero recordar que era un momento donde los tipos caminaban por la calle. Claro. Cualquier mención a genocidas en los 90 en canales de aire. Sí, sí. Por eso digo que en esa época estaba bien que lo hayas hecho. Completamente. Sí, puede ser. Igual yo no lo haría ahora. ¿Y qué parte de Rómulo y Remo quieren cambiar? ¿Te faltó eso? Ah, no, no, no. ¿El zafari hasta las tetas de Graciela Alfano? Exactamente. Que es una frase por lo cual tal vez sería cancelado ahora. Pero por otros temas la vas a cambiar. Sí, no. Y aparte, no sé por quién cambiarlo. Y tampoco vamos a... ¿Y si es tetas o qué? Me acuerdo que, de hecho, le llevamos el disco a Graciela Alfano. Se lo llevé yo. Pero mirá cómo era, qué distinta era la época. Que nosotros no lo sentíamos como un... Como una... Como una cosa poco caballera. Claro. Pero... Que era un piropo. Era la piropo. Sí. ¿Y qué dijo? Qué sé yo. Yo leía a Bukowski todo el día. Parecía que era como... Y se lo llevamos. Ella fue muy simpática, muy atenta y muy generosa. Y lo único que dijo cuando vio la letra y todo, dijo... Yo... ¿No pueden decir lolas? Y se puede decir lolas. Pero divina. Sí, pero... La métrica entra. La métrica entra. Bueno, puede ser. Capaz que esa es la manera. Sí. Es Iván Noble que está con nosotros. Los que están... Hay gente que nos escucha por la radio. Hay gente que nos va a ver cuando el video se suba a YouTube. Tenemos algunos problemitas con el canal de YouTube de Futuro Rock. Así que probablemente no salga mañana, sino en unos días. Iván, te quería consultar una anécdota que nunca tuve la oportunidad de preguntártela. Ya sé que la has contado en algún momento, pero es muy divertida, muy linda. Momento de máximo éxito de Caballero de la Quema. En un momento, Joaquín Sabina viene y hace una serie de recitales muy importantes. Y él escucha, no sé si ustedes le hacen llegar los discos o no. Dicen, esta es la banda que quiero que me teleoneen. Y tocan para Joaquín Sabina en una serie... Que se cancha de ferro. Una serie de importantes recitales de Joaquín. Ya era muy masivo. Y después en un momento se da que terminan componiendo un temazo. Hoy lo volví a escuchar. Hermosa canción. Otro jueves cobarde. Y vos, pudiendo componer, escribir la letra a dos manos con Joaquín. ¿Y qué pasó esa noche? Si podés contarlo mínimamente. El día que fuimos a grabarla. Cuando componen otros jueves cobardes. Cuando componen... En realidad, a mí me... Cuando... Entre que la compusimos y la grabamos pasó un año. Ok. Porque la compusimos en el hotel... Ya no está más ese hotel. Era el Marriott Plaza que está ahí en la Plaza de Retiro. Como a dos cuadras el Sheraton. Era una época de Joaquín brava. Divertidísima, brava. Y absolutamente ilegible. O sea, no se sabía qué iba a pasar. Entonces, habíamos... Yo lo había convidado a hacer una canción juntos. Me abrazó. Me dijo, por supuesto. Y me dijo, me quedo hasta el jueves. Bueno, era el domingo. Bueno, ¿y cuándo querés que venga? Ah, no sé cuándo. Pero quedate aquí en el hotel. ¿Cómo quedate en el hotel? Quedate aquí en el hotel y ya nos encontraríamos y le haremos. Bueno, entonces, Afo Verde, que en ese momento era el artístico de... Me dijo, bueno, no sé, te alquilamos una habitación acá. Sí, sí, le servía a todos. Le servía a todos. Y fueron tres días de... Me acuerdo una noche que me dijo, hagámoslo hoy. Me citó en la habitación. Fui a las ocho, que yo estaba recién bañado, así peinadito, como los nenes que van al colegio, ¿viste? Se sirvió un whisky, chau. Eran a las tres horas. Entonces, estábamos en clásica y moderna, que quedaba ahí relativamente cerca. No sé, y bueno, mucha gira, hasta que al final logramos hacerlo. Pero lo más lindo de ese momento fue que, cuando llegó el momento, la verdad, cuando nos sentamos en la mesa, con la guitarra y con la birome. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces? Yo nunca había hecho una canción de A2, la letra, y mucho menos con Sabina, que era un tipo que... Era, no, para mí es uno de los tipos... Escritores de canciones en castellano, para mí es top 2, top 3, seguro. Y era afuera, y si... Y anglosajoso... O sea, si tengo que poner en una mesa las letras de Sabina con las letras de Bob Dylan, no tengo ningún problema. O sea, para mí es... Se sienta en esa mesa. Juegan un paniquezo, digamos. Pero claro, yo me abataté. Y él se dio cuenta. Entonces, a los 10 minutos me dijo, oye, me dijo, si no me vas a faltar el respeto, no lo hacemos. Qué lindo. Si no me falta el respeto, no lo vamos a poder hacer. No, 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 no. Y viste, entonces yo dije, listo. Y a los 10 minutos, era... Él tiraba la falla y decía, mucho no me copa. Me interesa. Y lo que acabo de decir. Y bueno, eso terminó. Pero después, la canción se grabó. No era como ahora, que es relativamente fácil grabar a la distancia, viste, que todos... Tienes un estudio de tu casa. Casi todos los feats de hoy en día, como se dice ahora los feats, uno lo graba en Canadá, el otro en Villa del Parque, y más o menos a los dos días lo tenés. Yo voy a la vio la paternal. Claro. Ahora es... En ese momento era imposible, porque tenía la cinta, viste, había que... Bueno, no se podía hacer, ahí está sonando. Y entonces, teníamos un deadline nosotros, que era la salida del disco de Fulano de Nadie. Él seguía prometiendo que la mandaba, que yo no la mandaba, no la mandaba, no la mandaba. Y dijo, bueno, mala leche. La canción, la compusimos de hoy, la canto yo. La primera edición de Fulano de Nadie... Si ya tenían la letra, tenían la música, pero no faltaba la voz de Joaquín. Claro, bueno. La primera edición del disco de Fulano de Nadie es... Canto yo solo. Cierto, tenés razón. Como era una época que se vendían muchos discos y todo, se agotó, disco de oro, qué sé yo. Y vuelve Joaquín a Buenos Aires a hacer una serie de Gran Rex y me invita a cantar una noche al Gran Rex. Termina el show, camarín, qué sé yo, y él me dice, oye, ¿qué pasó con la canción? Y digo, ¿qué pasó que nunca la mandaste? Y me dice, grabémosla hoy. ¿Cómo hoy? ¡Hoy! Era la una de la mañana del lunes en el Gran Rex. Bueno. 19 días y 500 noches, ¿no? Que hizo una serie de shows enorme. Claro, exactamente. Exactamente. Estaba Afo, ahí en el camarín. Siempre está Afo. Siempre está Afo. Y está muy bien que siempre esté porque... Y escucha todo esto y dice, bueno, voy a buscar un estudio. Celular, que tampoco en ese momento no era tan habitual. A la hora, mi Afo dice, tengo Panda dos horas. A las 7 de la mañana. Después entra una banda de cumbia. Entonces, Joaquín dice, ¿a qué hora? A las 7, eran las 2. Pues claro, vamos. Yo dije, uy, de 2 a 7 puede pasar cualquier cosa acá. Cualquier cosa puede pasar. Fuimos a Edelweiss. Y creo que ahí fue hasta las 4 de la mañana, mesa larga. Era medio fin de gira para ellos. Y yo, viste, me acercaba acá tanto y le decía, che, vamos. Sí, pero por supuesto. De ahí tengo una foto muy linda que tenemos, no sé cómo. Estamos los dos así abrazados. Es un estado bastante feo. Con unos cuernitos rojos. Tipo, viste cuando vas a ver a DC DC que te regalan cuernitos. Cuando es de eso. Como una vincha con los cuernitos. Sí, eso. Eso. De hecho, está en el video de Tano. En el video de esta canción. Y para hacer la corta, sí, fuimos. Realmente a las 7 de la mañana estábamos en Panda. Solo que íbamos del Marriota a Panda. Aquí Panda es... Segurola... No seguro. La de Nazca. De Juan Bajuti Nazca. Cinco cuadras para adentro. Y agarramos... Yo tenía mi primer autito. Era un Corsa Violeta. Tres puertas. Y nos subimos al Corsa. Por suerte no había alcoholemia en esa época. Menos un lunes. Y me acuerdo de esto. Sí, creo que lo hacía siempre él. Íbamos bordeando los bosques de Palermo. Donde estaban todos los runners. Que no se llamaban runners en ese momento. No me acuerdo de esta noche es hermosa. ¿No? Iban todos los runners corriendo, qué sé yo. Y la gente haciendo abdominales. Y ya eran las 7 de la mañana. 6, 7 menos cuarto. Y él levanta la ventanilla. Que ni siquiera tenía levantavidro eléctrico. O sea, era... La manija. La manija. Del Corsa. Del Corsa. Del Corsa. Y les gritaba... ¡Estáis equivocados! ¡Eso no es vida! ¡Estáis equivocados! Espectacular. Yo lo conté como 10 veces. Pero cada vez que la cuento me río. Porque yo manejaba y lo veía del tipo. E incluso había gente que lo miraba como diciendo... Este es Sabina. O sea, este lo conozco. Claro, es muy famoso. Aparte se los gritaba con bronca. Como diciendo... ¿Qué? Tienen que estar en gimnasia a las 7 de la mañana. Estáis equivocados. Estáis equivocados. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Es Iván Noble. Acabo de pasar por Después de la Tormenta. Gracias, Iván. Te quiero mucho. Gracias por haber venido.